Ahora espera un segundo, que no se me olvide lo que estoy haciendo. Vale, perfecto. Pues bueno, es durante la sesión. Vamos a empezar la sesión, que es evolución de los juegos motores. Bueno, pues este tema es un tema que reflexionéis vosotros sobre todo. Está un poco unido al tema anterior de la didáctica de la educación física y al tema siguiente de la clasificación de los juegos motores. La clasificación y calificación de los juegos motores. El tema es el siguiente. ¿Cómo evolucionan los juegos motores? ¿Qué vemos nosotros en la evolución de los juegos motores? Entonces lo que quiero es que vosotros reflexionéis junto conmigo sobre diferentes aspectos que van a incidir en cómo van los juegos motores o en cómo van desarrollándose, evolucionándose o los cambios que tienen. Y eso es un poco la idea de este tema. Como siempre, aquí estamos Andréa y Belén. Y bueno, un poco la justificación y objetivos e introducción a los juegos motores tradicionales. La viabilidad de los juegos motores tradicionales hoy. La adaptación y actualización de los juegos motores tradicionales. Bueno, y referencias. Básicamente, el tema es sobre todo para que vosotros el objetivo es conocer la viabilidad de los juegos motores tradicionales hoy. Entonces yo lo que quiero es que os pongáis en situación para buscar juegos tradicionales que vosotros habéis jugado y que penséis qué adaptaciones necesitan y por qué las necesitan, cuáles son las causas. Y por eso es por lo que necesitamos un poco la reflexión vuestra. Porque uno puede verlo desde una perspectiva y lo mismo vosotros tenéis perspectivas diferentes. Y por qué no decirlo, cada uno hace sus pequeñas adaptaciones. Aunque hay unas adaptaciones que podemos decir que se pueden ver desde un carácter general, hay algunas que son particulares. Y luego conocer qué hay que adaptar y actualizar en los juegos motores tradicionales. Y sobre todo, es que vosotros vais a ser profesores en el futuro, no sabemos cómo cambiarán las cosas. Y sensibilizar a los futuros profesores, entrenadores, sobre la adaptación de determinados temas. Temas en concreto, puntos tópicos de trabajo o clasificación de determinados juegos o cosas que ocurren en los juegos. Porque es muy complejo ver por dónde van a evolucionar las cosas. Justificación. Bueno, este es un poco la justificación y la idea. Quiero que veáis estas dos cosas. Los dos son juegos tradicionales. Este es un juego tradicional español, churro picoternas. Y ese es un juego tradicional. ¿De dónde? Pues es japonés. Y es un juego muy raro en el que va pasando todo el mundo, que lo van cogiendo así de las manos. Es un lío que se hace todo el grupo. Está muy divertido. Pero bueno, básicamente son juegos en los que hay mucho contacto. Se arrastran por el suelo. Y aquí hay, además de contacto, fijaros aquí a la velocidad que va esta niña. Que cuando caiga aquí, se va a empotrar. No sabemos la resistencia que tendrán aquí estos. O por ejemplo aquí, la cabeza de este que está aquí, ¿cómo estará? Entonces, quiero que veáis lo importante que es el que nosotros estemos sensibilizados en la adaptación de diferentes juegos. Entonces, quiero que penséis, en principio, en estos dos juegos, qué cosas pueden ser motivo de adaptación o qué pensáis vosotros que a lo mejor, no sé. Yo sé una cosa que ahora mismo, ninguno de vosotros está pensando, pero yo la estoy pensando, ¿no? Entonces, quiero que penséis y me digáis, por ejemplo, en el juego churro picoternas, qué cosas raras veis ahí. O qué cosas raras, no, qué cosas adaptables veis ahí. Pues la posición del cuello. ¿La posición del cuello de quién? Este fíjate, yo lo veo bien. De todos los que están con la cabeza entre las piernas del anterior. ¿Los que están en las cabezas de las piernas del anterior, crees que tienen una mala posición del cuello? Sí. Pues te aseguro que si lo pones de una forma correcta, que es que fuese la cabeza por debajo... No, me refiero a la mala de la columna, cuello y espalda. Sí, sí, sí. Mala de cuello y espalda. Si en el caso de poner el punto de la cadera más bajo que el punto de la cintura, o sea, la cintura pelviana por debajo de la cintura escápula, lo normal es que no tengas problemas. Pero si lo pones al revés, como le estaban haciendo, sí. En juegos como el rugby, ¿alguien juega al rugby? No. Bueno, yo sé que Belén si juega al rugby, jugaba al rugby, yo también. Entonces, si te pones en la mele, tienes que poner la cintura pelviana, escapular por encima de la pelviana, en la altura en relación con el suelo, para no tener problemas. Más cosas. Ir apuntándolo. Porque cuando salte uno con la espalda así encima, se va a reventar. A ver que no te entendimos, él dice que cuando salte uno encima de la espalda, lo va a reventar. Si uno salta y lleva con mucho impulso, lo hace daño en la espalda. Claro. Y lo hace daño en la espalda hacia abajo, hacia allá. Hacia abajo y hacia allá. O sea, yo una vez jugando a eso, a mí me crujió la espalda por todos lados. Ya, pero algunas veces dicen, no jugaría, vale. Bueno, pues a lo mejor dice, este no es adaptable, a lo mejor lo tendríamos que poner de otra forma y eliminarlo, no lo sé. Y dice, pues a este juego jugamos saltando encima de un potro directamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, pues hacemos el juego saltando dentro de un potro y tienen que averiguar un número. Al final, bueno, aquí el juego es que también la cuestión está en que si van a resistir el peso. Ir a que, por ejemplo, parece que aquí era una chica la que hay aquí. Pues ponernos todos encima de ella para reventarla. Que es más fácil reventar a una chica que a un chico. Pero lo único que tiene de parecido es que progresa la persona hacia adelante, ¿no? Sí, sí, exacto. Que progresa y luego acertar los números. El aguantar, lo de abajo que era como aguantar, que era la actividad física como importante, pues se pierde, ¿no? El salto sí era como... Pero más cosas, hay muchas más cosas. El que está en la pared, ¿qué hace? El que está en la pared es para que el que esté aquí se apoye en él y no dé la cabeza. Y de almohadilla para que la cabeza no dé en la pared. Y además eso, sobre todo, para que no te empote. Básicamente era sujetarlo. Él se tenía que sujetar a un sitio y al mismo tiempo el otro sujetarlo. Claro, si lo hace mal, el de delante puede tener un alquimce cervical impresionante. Eso en este juego, pero hay más cosas. Da alegría de vez en cuando que no veáis algunas cosas. Yo las veo, pero bueno, pero eso es... Pero da alegría, ¿eh? Pero es porque evoluciona el mundo. Vosotros no lo pensáis. Uno tiene el culo en la cara, ¿verdad? Uno tiene... Uno tiene el culo en la cara del de adelante, ¿no? Alicia, me parece perfecto que comente eso porque es que es como hay que hablar, claro. Y no hay que... No, no, claro. Es que en todas estas cosas hay que decir las cosas clarísimas, ¿no? Hoy, bueno, hoy en un juego, creo que en el juego de este último final, alguien ha dicho que nadie me toque más el culo, o no, o era otra cosa, ¿no? No, ha sido otra impresión. Ha sido otra impresión. Yo la he entendido de esa forma, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Parece que era otra cosa. Hay otras cosas que vosotros no veis. Bueno, vamos al otro. Vamos a seguir con el otro con la misma dinámica. ¿Cuál? A mí son los pantalones de la muchacha, que son grises, ¿no? Estos grises, sí. Y este, mira, este se los está bajando sin querer. Se los está bajando sin querer porque ya está empezando aquí a asomar los michelines. Bueno, SNS, en este, a ver cómo lo veis. ¿Qué cosas veis? Sí, pero también date cuenta que es donde ponen las manos o que está arrastrando. ¿Cuándo se? ¿Eh? ¿La de abajo queda boca arriba o boca abajo? Va boca arriba. Bueno. Este lo veis normal, ¿no? No, no lo veis como... No, no lo veis bastante laguna. Bueno, pues en todas las cosas, por ejemplo, vosotros veis un problema. Este juego, para mí, yo cuando jugaba, era imposible ver este juego de esta forma. Hay niños y niñas jugando juntos. ¿Eso cómo lo veis? Bien, ¿por qué? Pues normal. ¿Sabe de entender que en 1901 o no, pero ahora? O sea, que estoy totalmente de acuerdo. Si la cuestión es que es lo normal, ¿no? Yo cuando jugaba, que tampoco yo soy de 1901, ¿vale? O si soy de 1901, estoy muy bien conservado, ¿eh? Para tener 120 años. La cuestión es, nunca jugaba, esto era un juego de niños, nunca jugaban niñas. Yo nunca he visto a niñas jugar, pero bueno, podría ser. Pero ya te digo, años más tarde, cuando yo empecé a trabajar, yo estaba en un centro y en un instituto de secundaria. Y tú ponías a niños y niñas a jugar juntos a cosas de este tipo en las que hubiese contacto, como aquí, que también hay cierto contacto. Y los niños no protestaban en la clase o no decían, decían, ay, yo no quiero, tal, pero al final lo hacían. Pero directamente iban a la asociación de padres, al director, que cómo nos van a poner a niños y niñas jugando juntos a esto, que si me han tocado o no me han tocado, que son cosas de todo tipo. Te estoy hablando del año 96. O sea, que jueguen niños y niñas juntos, yo que sé. Pues son cosas que hay que tener en cuenta. Es muy problemático, pero hay que ver las características del tipo de gente con la que estás jugando y cómo se comportan. Porque luego puedes tener otro tipo de problemas. Hay ciertos contextos en los que tú, por ejemplo, no le puedes regañar a un chico delante de una chica. ¿Vale? Porque se siente mucho más ofendible, cosas así. Pero eso antes, ¿no? Yo te estoy diciendo en determinados contextos. Yo te digo eso ahora. Eso ocurre. ¿Sí? Hombre, no todas las sociedades evolucionan de la misma forma y hay sociedades en las que hay muchas personas que vienen de otros lugares del mundo y les sientas fatal. Yo te voy a contar una anécdota justamente al revés. Yo estaba enseñando a nadar a unos chicos de forma gratuita porque yo estaba enseñando a personas a nadar. Y cuando veías que ya una chica sabía nadar, una niña de unos 10, 11 años sabía nadar, le ibas quitando la tabla, se la quitabas para que la cogiera. Como vieron que le quitaba la tabla, unos chicos que no sabían nadar se metieron en una piscina profunda para intentar ahogarme a mí. Los tuve que sacar de la piscina a los tres, medio ahogados. Venían de una cultura diferente. Dice, ¿y cómo? Eso lo hice aquí en Granada, pero es que eran chicos saharauis que venían del Sahara. Puedes estar en ese contexto. ¿Vale? Dice, oye, que hay cosas más raras, pero eso ocurre. Y te puede ocurrir aquí en Granada. ¿Vale? Así es que pensar, pensar en las cosas más raras del mundo que os puedan pasar. Así, yo lo que quiero que veáis, en cuanto al gasto energético, ¿qué cosas son las que nosotros tenemos que...? ¿Qué dices, qué dices, María? Es que, no sé, es una cosa que tenemos un compi que es de otra cultura aquí, por ejemplo, jugando al fútbol, a nosotros no nos defienden. ¿No nos quiere increpar lo que es de robarnos el balón y de...? Sí, porque no va con él eso, ¿no? Claro, pues por eso te digo, es que cada vez dices, bueno, es que estoy en la sociedad de día, pero es que cada vez tenemos más interrelación con otras culturas y otras sociedades y ves cosas diferentes. Entonces, justamente eso es lo que yo quiero que me ayudéis en eso, que penséis en cosas que quizás no... Vamos a ver, por empezar de las cosas más sencillas, ya me estoy yendo que no era para atrás. Para empezar de las cosas más sencillas, ¿quién es el primero que...? Cuando estáis haciendo un juego, una cosa que aquí lo tenemos solucionada, pero cuando estamos haciendo un juego, ¿quién es el primero que salta o el primero que se queda o el primero que tal...? Pues hay 200.000 formas de deliberar cuál es dentro de un grupo, quién es el que se va a quedar primero, segundo, tercero, porque tienes como más preferencia derecho para lanzar una bola o lo que sea. Entonces, por ejemplo, dices, vamos a jugar... No sé, un juego similar a la petanca. Pues tiras unas bolas, el que se queda más cerca. Tiras unas cosas, el que se queda más cerca de una niña, en función de la cercanía o lejanía, pues haces así los grupos. Por ejemplo, quién es el que tira primero, quién es el que tira segundo, quién es el que tira tercero, tal. Hasta hace muy poco tiempo, una cosa muy típica, exactamente igual, era decir, tenemos que llegar a tocar esa pared, marica el último. Ahora que no se te ocurra decir eso, ¿me entiendes? Y el orden que se hacía era justamente ese y luego tenían un nombre cada uno. Le decían, el primero, tal, un nombre, el segundo, tal. En vez de primero, segundo y tercero, hay juegos que tienen hasta su nombre. El primero, gallo, el segundo, yo no sé qué, tal, el último, zaga, no sé. Pero la cuestión es que éticamente tenemos que ser correctos, pero hay muchísimas veces que venimos con una tradición de algo y no se nos plantea la situación, ¿no? No somos capaces de verlo, por eso quiero que lo veáis. Incluso desde otro tipo de contextos, ¿no? A lo mejor hay cosas que, no sé, pues decimos, pues tirarse al suelo, hace una, no lo sé, o cosas así, ¿no? Es que es humillante hacer tal cosa. Tenéis que plantearos las cosas más extrañas del mundo, más extrañas. Supongo que estáis aquí, de todas formas, aquí en la facultad, gracias a Dios, todos venimos con una mente bastante abierta. Y en expresión corporal, pues ya sean chicos o chicas, no tenéis problema y todos tienen que bailar porque tienen que hacer expresión corporal. Pero tradicionalmente, cuando estéis en un centro educativo, por ejemplo, lo de bailar, hay chicos que dicen, yo no bailo, es que los niños no bailan. Eso es raro, eso es raro, pero ocurre. Ocurre, ¿no? Bueno, entonces quiero que veáis cómo tenemos que plantearnos. Esto va para luego las clasificaciones que luego haremos en el futuro y está un poco relacionado con la didáctica de educación física. En cuanto a gastos energéticos, los planteamientos de los juegos tradicionales, ¿cómo tenemos que trasladarlos ahora en relación con el gasto energético? ¿Tendremos que incrementarlos? ¿Tendremos que disminuirlo? ¿Cuál es la idea que tendremos que buscar? ¿Por qué? Porque suelen ser para libros. No, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. ¿O sea, del cambio que han tenido en estos nueve meses de estar en la casa? ¿Cómo? Sí, los niños ahora mismo, por el cambio que hemos tenido con el confinamiento de estar encerrados en la casa. Entre que no salen de la casa, que han estado encerrados con la piel, que han estado encerrados con el ordenador trabajando. Pero los niños son los mismos. Yo soy capaz de estar más tiempo en mi casa sin estar estresada. Yo antes no voy a estar media hora en mi casa porque me voy a estudiar el mundo y ahora puedo estar dos horas y... Ya, ya. Pero por eso, antes, por ejemplo, en general los juegos tenían más actividad. Los juegos motores tradicionales, como juegos motores tradicionales, pero juegos motores, no los que eran otro tipo de juegos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para intentar incidir de forma positiva ahora mismo es incrementando el nivel de actividad física. O sea, incrementando el nivel de gasto energético. Gasto energético hoy día, no recuerdo en qué grupo ha sido, hoy han dado como regalo dos bolsas de chuchería. Y hemos visto aquí, algunos que están aquí, que tienen un primer plano con su chuchería allí tan contento. ¡Feliz comiéndose una chuchería que me da miedo y que me bebéis! A ver, no pasa nada tomarse una gominola de vez en cuando, que no es lo más saludable y no es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, lo digo, lo digo por eso. Entonces, nosotros, entre otras cosas, pues también, ya que existen aquí asignaturas como actividad física y salud, pues intentar ver cuál es el gasto energético, cuál es el gasto energético adaptado a la edad, cuál es el gasto energético adaptado a la edad a la que nosotros estamos trabajando. Vale, pero en general, aunque tuviesen mucha actividad física, es intentar que haya más gasto energético. Ese gasto energético, igualmente, intensidad. Tenemos que buscar intensidad. Si nosotros estos juegos motores los estamos haciendo en una clase extraescolar, o en un entrenamiento, o lo estamos haciendo en el recreo, en esos tiempos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Hay mucho tiempo o poco tiempo? Poco tiempo, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que sean lo más intensos posibles, ¿de acuerdo? Ahora, si buscáis actividad que sea muy intensa, tenéis que tener cuidado de que todas las personas son capaces de aguantar esa intensidad. Que eso también es un pequeño problema. Eso lo vais a tener en todos lados, que es la heterogeneidad, dando las clases. Pero bueno, ¿nosotros tendremos que intentar incrementar la intensidad de los juegos? Sí, ¿vale? Condición física. Uno de los fundamentos de nuestra asignatura es el objetivo principal, dentro del nombre del juego, es que sea con movimiento. El movimiento está relacionado con el gasto energético y la condición física. Y si ya lo hacemos con intensidad, mejor. Entonces, nosotros tenemos que pensar que estos juegos motores nos tienen que valer como medio para mejorar la condición física. ¿Lo tenéis claro? Por eso no se nos tiene que olvidar que los fundamentales es que pongamos un objetivo motor. Resistencia cardiovascular. Está unido al gasto energético al trabajar la resistencia cardiovascular, la condición física. Pero la resistencia cardiovascular, pues, va a ser una forma de trabajo que tenemos, de verlo también, de planificarlo, es ver el número de pasos. El número de pasos siempre tenemos como una forma de ver la resistencia cardiovascular. Claro que se trabaja, pero tenemos que intentar que no solamente dentro de los juegos motores tradicionales, sino que se pueda extender a los juegos motores tradicionales que hacemos en la clase de educación física y fuera de ella. Porque la resistencia cardiovascular no se va a poder trabajar en el tiempo de las clases de educación física porque es muy corto. ¿De acuerdo? Fuerza. En general, no estamos acostumbrados a realizar ejercicios de fuerza dentro de los juegos motores. Tendríamos que intentar poner ejercicios en los cuales se trabaje la fuerza en sus diferentes manifestaciones y de todas las partes del cuerpo. Pues, estamos muy acostumbrados a la mejora, a algunos saltos y eso, pero cuando nos vamos más allá. A mí personalmente, por ejemplo, no me gusta mucho la fuerza isométrica. Y a la... Pero se ha puesto de moda últimamente y lo ponéis vosotros mucho en los juegos. Vamos a hacer planchas. Cuando estás haciendo planchas, la gente directamente se tumba en el suelo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor lo ponéis más veces o lo que sea. Esa es fuerza isométrica. Pero es interesante introducir elementos de fuerza para que esos juegos motores tradicionales se trabaje también la fuerza. No solamente de las piernas porque estáis corriendo y eso, sino con los juegos motores tradicionales. Que se han jugado también hay algunos en los que se hace fuerza como tirón de cuerda y cosas así. Pero que se pueden poner muchísimos más juegos en los que se trabaje todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Velocidad. La mayoría de los juegos sí que tienen cosas relacionadas con velocidad. Cuando estamos trabajando velocidad, estamos trabajando intensidad. La intensidad. Entonces, así es que eso es una cosa para mantenerlo. No hay que intentar incrementarlo porque en general se trabaja con la velocidad. Pero pensar que siempre que hagamos cosas de velocidad vamos a estar trabajando intensidad. Y va a ser beneficioso porque igual que tenemos que tener un número de horas para el trabajo de gasto energético y resistencia cardiovascular diaria de cada persona. O semanalmente, también tenemos que tener un número de minutos semanales de trabajo de intensidad. Normalmente va a estar asociado eso también con la velocidad, con la fuerza y el trabajo de intensidad. Desplazamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy, por ejemplo, hemos tenido varios juegos en los cuales los juegos pueden estar diseñados para realizarlos de una forma determinada. Por ejemplo, el juego de las cuatro esquinas. Entonces, estamos jugando al juego de las cuatro esquinas y nadie se le ocurre. Dice, tenemos que hacer cuatro grupos y tenemos que poner cuatro esquinas. ¿Por qué a nadie se le ocurre en vez de poner cuatro esquinas, poner seis esquinas o ocho esquinas? Podemos poner seis o ocho esquinas. En un pabellón no tenemos esquinas en sí, sino que podemos poner pivotes, señalizaciones y no tenemos por qué poner cuatro esquinas a una distancia determinada. Lo que quiero que os planteéis es que para que los juegos motores tradicionales que habitualmente se daban en espacios físicos determinados, en una plaza, en un patio de un colegio, nosotros vamos a tener también, entre comillas, unos espacios que van a ser normalmente muy similares, que van a ser una pista polideportiva, un pabellón, etcétera. Intentar que en esos juegos tradicionales exista el máximo desplazamiento posible y no busquéis la referencia a cómo era el juego visualmente. Dicéis que eran cuatro esquinas, ¿no? Puedes buscar seis esquinas o puedes buscar otro tipo de desplazamiento. Igualmente, hacer que esos desplazamientos siempre participen todas las personas del grupo o que estén haciendo que no haya tiempos de espera, que eso ya lo veremos después. En los momentos en los que a lo mejor las personas están descansando de esos desplazamientos, podemos proponer que en esos juegos motores tradicionales, aunque no estén dentro del juego, podemos proponerles que estando descansando puedan realizar algunas actividades de habilidad y coordinación, que no tiene que ser algo que incremente o el gasto energético de una forma exagerada o la intensidad del juego, sino que estén realizando algún tipo de actividad que no los desgaste, pero que al mismo tiempo no están parando de realizar esa actividad. Otra cosa, por ejemplo, pongo los giros. En realidad, no sé si os dais cuenta, pero trabajando las diferentes habilidades y destrezas básicas, que es interesante que se trabajen todas las habilidades y destrezas básicas dentro de los juegos, dentro de los juegos, igual que hemos dicho que no hay muchos juegos de fuerza en el que se utilicen los brazos, no se utilizan casi nunca giros. Es algo que no sabemos por qué, pero los giros se utilizan mucho, por ejemplo, en actividades de expresión corporal, pero no hay muchos giros que se utilicen en los juegos motores. En muchos casos, aunque parezca un poco así, en los giros muchas personas pierden totalmente la orientación. Esa es una de las razones por las cuales en muchos casos no se utilizan. Y sobre todo con la edad. Sí, con la edad es más peligroso. Con las personas mayores, los giros, desplazamientos hacia atrás, ese tipo de cosas. Pero nosotros lo que sí creo que podemos hacer es hacer giros, trabajándolos tanto de pie, de forma vertical, corriendo, realizando algún tipo de giro. Y los típicos giros que hacemos sobre el eje transversal cuando estamos realizando golpeo, etcétera. Que eso sí que es algo que se puede meter. Igualmente, algo que se trabaja muy poco y que, como habéis visto, yo he intentado que os sensibilicéis en eso, es el equilibrio. El que trabajemos el equilibrio, aunque lo estamos trabajando siempre de una forma inespecífica, cuando nos estamos desplazando, saltando, nos estamos reequilibrando. Hoy, por ejemplo, en diferentes juegos en los que estaban realizando transportes, uno encima de otro, tenían que coger una bola, tenían que hacer... Se realizaron acciones de equilibrio. Pero es interesante ver cómo se pueden trabajar acciones de equilibrio, ya que tanto el equilibrio como los balabares, y eso que ya lo dijimos otros días, son muy buenos para nuestro cerebro. Pero igualmente, tanto los giros y el equilibrio con personas mayores, si vamos a trasladar estos juegos a personas mayores, es un poco conflictivo por el tema de... Incluso ha habido una chica este año que ha tenido problemas físicos de eso, que es las cervicales. Hay algunas veces que si tienes un pequeño problema de cervicales, tienes desorientación, o sea que pierdes un poco el equilibrio y te cuesta trabajo hacer los giros. También le cuesta trabajo a personas que tengan problemas de oído. Bien. En los juegos hay algo que ya no hacemos, y estoy tan contento que este año no hay nadie que se le haya ocurrido, y es que al principio, no sé por qué, hace unos años, todos decían, bueno, antes de hacer los juegos tendremos que calentar y realizar estiramientos. Y yo, vaya, siempre me he planteado, y yo siempre he planteado a los participantes, vamos, venga, vamos a jugar. ¿Cómo jugabais vosotros cuando erais pequeños en el colegio? Jugando vosotros, no en educación física, en el patio del colegio o en vuestro barrio, en vuestro eso, decíamos, venga, vamos a jugar al escondite, venga, antes vamos a calentar. Ahora, todos nos calentamos, vaya, nos íbamos introduciendo en la actividad de una forma paulatina, de una forma progresiva. Entonces, aparte de que yo le tenga manía a los estiramientos, no a la movilidad articular, ¿no? Pero bueno, a veces van unidos y me interesa, yo creo que siempre se pueden trabajar dentro de los juegos algunas actividades, introducir dentro de los juegos algunas actividades de movilidad articular con lanzamientos activos, etcétera, de tal forma que provoquen estiramientos y movilidad articular de nuestras diferentes partes del cuerpo. Algo que me gusta a mí que se introduzca dentro de esto, pues algo que es muy interesante y que creo que es muy bueno para todos y está relacionado con mejorar los desplazamientos, necesita mucha habilidad y coordinación y ayuda a la movilidad articular, es meter dentro de los juegos pase de vallas. O sea, pasar vallas, no saltarlas, sino pasar vallas. ¿Por qué? Porque mejora a todos nuestra carrera. En general, hay una pobreza de carrera en todos los estudiantes hoy salvajes. O sea, desde que no hay pruebas físicas, no es que diga que tengan peor forma física, algunos pues en general sí, pero sí tienen peor forma física o tenéis peor forma física y tal, pero lo que sí ocurre es que hay algunas cosas, algunas cuestiones técnicas que sí habían trabajado para entrenar, para entrenando, para entrar en el INES y que se han perdido. Y por ejemplo, una es, algunas técnicas de estatus, saltar de alguna determinada forma, pasar las vallas, en general no hay una sensibilización en cuanto a ese tipo de técnica. Entonces, pues yo creo que es algo que podríais meter dentro de ese tipo de juegos. Otra cosa que ahora sí la hemos perdido, la hemos perdido nosotros por el cambio de pabellón, pero siempre que tengáis la opción, utilizarla. Es bastante peligrosa, también os lo digo. Bastante peligrosa y cuando la gente se motiva, mucho peor. Es utilizar la trepa. Utilizar la trepa dentro de los juegos. Dentro de los juegos motores tradicionales, la trepa estaba en cosas como subir a un árbol o cosas así. No sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez, jugar a juegos de ese tipo. Pero cuando utilizábamos también el gimnasio, solamente había los grupos de por la tarde, utilizábamos el gimnasio. Entonces intentábamos introducir algunos juegos de trepa. ¿Dónde los poníamos? En las espalderas. En casi todos los gimnasios suele haber espalderas. Entonces, utilizar las espalderas para intentar realizar ejercicios de trepa que además están relacionados con los ejercicios de fuerza que os he comentado antes del tren superior. Es muy interesante, pero igualmente puede ser un poco peligroso porque las espalderas se rompen y cuando se rompen con alguien a cierta altura te puede hacer daño. Pero vaya. Y luego también que no solamente cuando estás haciendo juegos hacer ejercicios de forma analítica, sino juegos. Entonces ponerse... Hay muchos juegos en el canal de juegos motores. Pues tenemos juegos en los que están jugando a pillar unos y otros, agarrados a las espalderas, corriendo uno de un lado a otro y entonces a lo mejor daba la posibilidad de que se ponían 15 en una sola espaldera y la partían, ¿no? O a lo mejor estás jugando a pillar y a alguien se le ocurre subir la espaldera y era capaz de llegar y subirse encima del aire acondicionado que hay encima de las espalderas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que ese tipo de cosas son las que quiero que tengáis en cuenta. Ritmo. En general, hoy estoy contento con una cosa que ahora voy a comentar. En general, hay muchísimos juegos que incrementan mucho la intensidad y el gasto energético que requieren mucha habilidad y coordinación y que son ejercicios tradicionales, juegos tradicionales, perdón, juegos tradicionales en los que se realizan con ritmo, con canciones. Lo único es que ahora vosotros habéis perdido muchas canciones de esas y es interesante tenerlas. Pero si no, también os digo que existen... Bueno, juegos de ese tipo, decirme juegos de ese tipo que hayáis jugado vosotros, el corro de las patatas, cosas de estas así, pero es que hay muchos en los que se corrían a mucha velocidad o, por ejemplo, canciones en las que se juega a la comba saltando con muchísima velocidad y muchísimas canciones. Eso estaba muy bien. Creo que es una cosa que se está perdiendo lo de las canciones. Pero es muy interesante. Pero hay algo que, por ejemplo, está interesante y es que ya la gente, pues, el otro día no sabían ni qué cantar y en un juego se pusieron a cantar villancicos. Eso fue... No sabían qué canciones cantar. Dice, a ver, ¿qué canción no sabéis? No había música pero dijiste tú que era el derecho. Claro, claro. Y no habían traído... No habían traído canciones libre de derechos. Como no sabían ningún tipo de canción y era para saltar a la comba o algo así. No, no. Sillas musicales, aros musicales. Se pusieron, se pusieron a cantar villancicos. O sea, que eran las únicas canciones que tenían en común. Bueno, si os digo que hoy día es que eso con ese cantar villancicos no se me había ocurrido nunca. Entre las adaptaciones que podemos hacer hoy día que sí es una actualización total es que podemos enchufar el móvil a un altavoz y buscar en el en el en el en el Spotify canciones o música sin copyright y entonces te dice música sin copyright de este ritmo, del otro, del otro, del otro y ya sin copyright. Entonces lo podéis enchufar y a lo mejor podéis hacer canciones como ese juego de las sillas musicales porque en muchos casos hay algunos juegos que con unas canciones con ese ritmo la gente no se no se para y sigue como el ritmo. ¿Vale? Eso porque como la subimos para que luego observeis vosotros el vídeo si no la grabáis sí si no la grabáis sí lo hacemos claro pero es que yo la grabo para para que vosotros lo veáis el vídeo y que digáis pues tiene este fallo y esto entonces si lo grabo con una canción de esto lo quita bueno hay algo que creo que se trabaja poco que a mí me gusta mucho que son los saltos o sea pero tenéis la opción de unas gradas salvajes que tenemos aquí para subir y bajarlas y a la gente se le ocurre jugar a no sé a como se llama piedra, papel, tijera con aros que no está mal jugar con aros pero si tienes a unos que están subiendo y bajando las escaleras jugando a piedra, papel y tijera ya está haciendo que estén haciendo un trabajo de fuerza y además que es muy interesante quizás las gradas son un poco desagradecidas porque hay un escalón de un tamaño y otro de otro pero bueno también lo digo para que utilicéis en otros sitios donde pueda haber escalones de un mismo tamaño luego hay otra cosa que me gusta mucho y es que esto los transportes a mí me encantan todo tipo de transportes porque es una forma de trabajar la fuerza problemas que tienen los transportes pues yo es que lo tengo que decir como anécdota es que a mí me empecé a trabajar en un instituto y llego y digo pues venga ahora vamos a hacer transportes toda la gente allí haciendo transportes y cuando yo acabo las clases voy al centro vaya a la sala de profesores y la directora tengo que hablar contigo y yo muy bien y dice es que todos los padres todos los padres han protestado de lo que han hecho los alumnos en clase es que estaba exponiendo que fuesen niños y niñas cogiéndose o sea niñas y niños o sea mezclados y no las niñas con las niñas y los niños con los niños era hace unos cuantos años pero de todas formas no en todos sitios se toman las cosas de la misma forma pero pensadlo pensadlo porque a veces es un poco así bueno entonces la viabilidad de los juegos motores habéis visto pequeñas cosas de como creo que se podrían mejorar pero vosotros también tenéis que ver qué cosas son más viables qué cosas son menos viables por ejemplo en general es muy interesante que trabajéis todas las cosas de cooperación ¿vale? fundamental pensar que cuando trabajáis cooperación el mismo juego cuando tenéis que competir cuando queréis que sea competitivo lo único que tenéis que hacer es trasladarlo a competir por el tiempo en un tiempo determinado o competir con otro grupo que está cooperando para que sea cooperación sin que tenga que tener una interrelación con ellos ¿de acuerdo? o sea cooperando para realizar la misma esa otros juegos que suelen ser muy interesantes que son muy viables y muy fáciles de llevar a cabo porque son por pareja son todos los juegos de oposición ahora ¿qué ocurre en muchos juegos de oposición? que hay excesivo contacto y no se pueden realizar en todas las superficies ¿de acuerdo? entonces tenéis que tener en cuenta lo problemático que puede ser eso si estáis realizando juegos de oposición que están relacionados con caídas y estáis realizándolos en juegos con superficie abrasiva o con superficie excesivamente dura y no tenéis material de protección por eso es interesante que penséis que hay que utilizar en muchos casos material de protección bien algo fundamental y que es muy interesante y que eso solamente o casi solamente se puede dar en las clases de educación física y es que tenéis una oportunidad tremenda de trabajar el liderazgo con vuestros estudiantes y vuestros participantes en los juegos en el futuro veréis cuando no sé si seguirá así claro estoy hablando de cómo serán las adaptaciones pero hace unos años tú ibas a una clase da igual igual del curso que fuese y tú te sentabas en la la veías desde fuera la clase y en esa clase tú veías a los niños y ya podía ser uno más listo menos listo no sé más guapo menos guapo lo que sea si había un niño que jugaba muy bien al fútbol todos los niños era como que le tenían un respeto especial aunque no supiese hablar vaya aunque suspendiese todo tenía el respeto y eso de todos los demás entonces es como eso aquí no en la facultad no te digo cuando estás en un colegio cuando estás en un colegio aquí aquí ocurre cuando hay por ejemplo si hay un jugador de granada o algo así como alumno eso sí ocurre pero eso ya es diferente aquí más bien es el tema de cómo vemos que hay ciertos estudiantes o participantes en clases que cuando están que cuando están con los demás del grupo ves que tienen como una cosa especial que tú desde fuera no le ves nada especial pero es que es una persona que trabaja muy bien vaya que juega muy bien al fútbol o al deporte que se dé por allí que no sé lo que se da ¿qué es lo que ocurre? pues que nosotros desde fuera tenemos que intentar utilizarlo para nuestras sesiones hoy día hoy día no es como hace no sé hace unos años en muchos casos no se tenía como esa sensibilidad esa sensibilización para trabajar el liderazgo lo que hay que intentar es que todos puedan participar como líderes o por lo menos intentar hacer que los líderes de estos juegos no ayuden a que funcionen los juegos en muchos casos hay muchos juegos que no funcionan en vuestras clases porque hay un grupo determinado de personas que ejercen cierto liderazgo sobre otro grupo que hacen que no funcione porque no quieren que no les guste ese juego o porque esa persona que está realizando el juego no les cae simpática ¿de acuerdo? competición hoy hemos tenido un juego que es fantástico que ha sido el último que hemos hecho hoy que no me acuerdo como se llamaba trapos y balones trapos y balones que realmente lo más interesante del juego ha sido lo competitivo que ha sido para yo no lo veía nada competir o sea yo no lo veía no lo veía no lo veía excesivamente bien el juego pero competitivo era muy competitivo y todos se han puesto super super intensos compitiendo hay algo que sí quiero que tengáis en cuenta en relación con la competición tenemos algunos mecanismos que se pueden hacer para tener siempre a los jugadores dentro de la competición y es lo de la lucha épica la lucha de líderes ¿por qué? porque para que un grupo no se vaya en el marcador frente a otro utilizarlo y tener en cuenta lo mismo que he dicho antes cuando queramos hacer que un juego cooperativo sea competitivo lo único que tenemos que hacer es que luchen dos grupos entre sí si nosotros cogemos estos juegos competitivos e intentamos que todos puedan estar compitiendo como al mismo nivel van a estar todos muy metidos dentro del juego aunque hay algunos mecanismos que están unidos a ellos a los mecanismos competitivos que son el que tengamos un feedback adecuado de resultado un feedback de cómo se está desarrollando el juego en relación con el resultado o el marcador porque si no pierde la noción de competitivo creatividad bien eso sí que es algo interesante y me enfada muchísimo que no lo sé que la creatividad a veces es muy pobre en algunos años hasta en el nombre hasta en el nombre cuando están ahí haciendo los juegos motores hasta hace unos años los juegos motores que se veían o cualquier innovación que hacíamos dentro de los juegos que había dentro de los juegos motores tradicionales era porque se había visto algo en televisión un poco diferente ahora mismo nada más que tenemos que coger yo que sé diferentes tipos de redes sociales youtube instagram tiktok te pones y empiezas a ver los juegos y te salen 200.000 cosas diferentes solamente bueno incluso solamente viendo el canal que nosotros tenemos de juegos motores hay cientos de juegos que cuando ves que alguno es participante alguno cuando os toca realizar los juegos dices este no se ha visto estos juegos no ha visto casi ninguno de los juegos porque es que esto ya lo hemos hecho en otra clase y hemos visto cómo funcionaba porque lo estás haciendo tú de una forma que no funciona si hay otros juegos que ya se ve cómo funciona entonces muchas veces la creatividad va a tener que estar relacionada con aquello que hayamos visto previamente algo que se puso muy de moda es meter alguna pequeña carga cognitiva y entonces meter venga vamos a hacer un puzzle pero no tiene actividad física y una de las cosas que funcionó muy bien y que es como muy interesante es lo de hacer un tres en raya pero cuando hacemos tres en raya hay que ver que hay muchísima gente esperando buscar formas diferentes tenemos en los vídeos diferentes cientos de formas diferentes de hacer tres rayas mirarlos y juntarlos y buscar cosas diferentes para buscar juegos creativos hoy por ejemplo en un juego que han hecho un grupo por la mañana no me gustaban algunas cosas del juego pero ah bueno era el que estaba haciendo lo ha hecho Marina esta mañana ese juego tenía algunas cosas que no me gustaban pero ha sido muy creativo y ha estado bien no todo como se ha desarrollado porque quizás yo quería que hubiesen hecho más actividad física la realimentación de los de los de los materiales no era adecuada se podía mejorar pero una cosa que está muy bien era lo que han hecho de lo de la reina el trono de la reina que era trono juego de juego de trono le he puesto yo juego de trono competitivo o algo así lo interesante que ha tenido ese juego ha sido lo de cómo han hecho el trono de la reina yo creo que ese estaba gracioso pero tenía mejor quieres buscar o quieres buscar muchísima más actividad igualmente mezclado con eso hay cosas de razonamiento yo os digo que buscáis cosas de razonamiento tipo son un poco complejas pero busquéis razonamiento que sea bastante complejo y en que para realizar ese racionamiento complejo tengan que estar realizando cosas como estar corriendo y que te pidan una pista no paren de correr y después de dar una vuelta te pidan otra pista y que sigan pensando y hablando mientras están corriendo o subiendo escaleras o cosas así yo tenía un juego ideado de esa forma pero quizás se me fue un poco más de complejo de la cuenta pero buscar paradojas o cosas extrañas en las cuales tengan que resolverlo pero no tengan que estar parados uniendo piezas o cosas así ¿vale? bueno una cosa que sí tenemos que buscar para que hoy día los juegos funcionen es que tenemos que buscar que al final sea divertido por lo cual siempre buscar que de alguna manera igual que estamos buscando la competición que algo que puede ir en contra de lo divertido porque hay personas por ejemplo hoy había una chica en clase que estaba viendo que estaban haciendo trampa todo el rato y tenía una cara de agobio y de enfado total pero cuando luego le han dicho que ha ganado ha cambiado su cara y entonces ha cambiado su cara de estar totalmente enfadada a pensar que era muy divertido ¿sí o no Alicia? yo estaba picadilla pero me estaba pasando ya ya vale vale pero eso está bien pero ¿sabéis una cosa que es lo que ocurre? que tenemos que buscar la forma sobre todo con niños pequeños que esa competición la acabemos de alguna forma en la que todos sean capaces de tener como un pequeño logro o éxito para que les parezca el final del juego muy divertido ¿vale? y luego algo que tenemos que tener en cuenta es que por ejemplo vosotros estáis trabajando con una edad determinada que no se ocurra para que funcione el juego yo voy a pasar este juego que he jugado aquí en segundo de carrera a mis niños de 10 años jugando a baloncesto no va a funcionar ¿vale? o va a funcionar de una forma totalmente diferente al igual que por ejemplo lo de las instalaciones pensar el tipo de instalación para que eso sea viable la instalación que estáis utilizando no juguéis en la vida al juego de la estrella que hemos jugado aquí si ya era duro en una superficie como esta si jugáis en una superficie de cemento matáis a los niños no jugáis en ese tipo de eso ¿y cómo lo podréis adaptar? ¿cómo adaptaríais el juego de la estrella a una superficie abrasiva? vale no tenemos colchonetas exactamente que pasen la pelota por debajo que pasen la pelota por encima que pasen la pelota haciendo giro algo así no es exactamente igual pero por lo menos es una adaptación ¿vale? esa es la idea que busquéis cosas de ese tipo ¿por qué? porque el que nosotros tenemos que buscar que todos los juegos puedan ser adaptados a que podamos jugar en cualquier lugar o plaza igualmente tenemos que pensar que hay algunos juegos que nosotros no estamos jugando que pueden ser muy interesantes y que se puedan jugar al aire libre o en el exterior ¿de acuerdo? aunque nosotros siempre vamos a pensar el jugar en el interior de un pabellón el interior de un pabellón tiene muchísimas ventajas pero tiene otros inconvenientes ¿cuáles inconvenientes tiene jugar en el interior de un pabellón? ¿qué dificultades tiene jugar en el interior de un pabellón? exactamente no puede jugar a juegos en los que en los que uno se esconde y hay muchísimos juegos que se juegan en el exterior en una plaza o en el aire libre que los elementos que hay allí en ese sitio tienen unas características pues peculiares entonces te dices puedo esconderme aquí jugar a juegos como bote-botella o el escondite o policías y ladrones pues realmente tiene menos sentido que jugando en un sitio en el que hay objetos o lugares tal que te puedas esconder aunque hoy aunque hoy por ejemplo lo han preparado un juego el preparado que han puesto muchos materiales en el este para jugar a un juego que era Call of Duty Soft está bien pero que lo que digo si estáis en un elemento natural es mucho más divertido eso que a lo mejor en el interior de un pabellón que tenéis que poner muchos materiales etc igualmente hay algunos juegos que van a necesitar de una instalación específica la idea es que nosotros no tengamos que utilizar una instalación específica aunque haya juegos ya más hechos yo quiero que busquéis juegos que busquéis juegos motores que sean adaptables a cualquier plaza y no sea la idea de una instalación específica aunque algunas veces nos podemos servir de las líneas del campo para orientarnos en cuanto a espacios etc bueno localización esto es solamente solamente recordaros que muchos de vosotros ponéis lo de la localización lo del pabellón Antonio Santos que no es necesario poner eso sino que la idea es que busquéis el sitio de donde viene este juego en muchos casos la localización de por qué se juega en un lugar determinado está determinada está determinado por cuestiones ambientales por ejemplo hay juegos típicos para jugar en la playa o en el mar porque normalmente se juegan en una época del año con unas determinadas características y entonces la localización pues suele ser ese tipo de sitio ¿de acuerdo? en cuanto al material para que un juego sea viable y podáis jugar una de las premisas más básicas es que intentéis utilizar el menor material posible porque en muchos casos el que se utilice algún tipo de material está bien y es motivador no sé la hora es tardísimo yo me podía o sea haberme lo dicho es que yo es que además como no estaba viendo relojillo relojillo sí pero no viene nada esto lo paramos seguimos el próximo día espérate 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 no no si es que me había dejado no no déjalo fuera fuera nada hasta el próximo día oye pero que me podéis cortar oye pues yo es que de verdad si hemos empezado un poquito y yo digo oye la buena compañía sí sí ahí está estoy de acuerdo oye espera un momento que para 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 un segundo para 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 que no eso se da un cortesillo de diálogo hola buenas tardes hola hola